¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días en esta mañana de lunes. Gracias por iniciar semana con nosotros. Vámonos con información de los famosos y arrancamos con lo que dio mucho de qué hablar este fin de semana. Belinda y Cristian Nodal, ¿Qué cosas? ¿Qué escándalo? Bueno, ¿Qué alboroto el fin de semana a través de las redes sociales? Porque todo mundo estaba diciendo, oigan, ¿Qué fue lo que pasó? Belinda, Nodal se dejaron de seguir y bueno, pues que ya no se querían, que se habían roto el compromiso que tenían, empezaron los memes, empezamos, empezaron los dimes y diretes, y bueno, obviamente los usuarios de redes sociales empezaron a publicar que si ya se había acabado el contrato que había firmado Belinda, obviamente, esto irónicamente, ¿No? A manera de burla, porque cuando iniciaron su relación, nadie les creía que si esto era parte de la voz México, en lo que ellos, bueno, la voz azteca, en lo que ellos habían participado y donde se habían conocido, y bueno, pues ahí estamos viendo justamente el Instagram de Cristian Nodal que borraba todas sus publicaciones solamente dejando esa fotografía de Espíritu González, Belinda que ya no lo seguía, él tampoco. Ayer ya se difundieron algunas imágenes donde están grabando un video musical, o sea, señor, señora, bueno, chavo, chavo, que son los que están más preocupados, todo esto fue como parte de una estrategia, ayer, como le repito, Belinda y Cristian Nodal estuvieron grabando un video musical, obviamente, nos están preparando una sorpresa, y no hay nada más que decir, no hay ninguna ruptura, no hay ningún escándalo, no hay ningún pleito, el compromiso sigue, ese anillazo de 60 millones de pesos, ahí sigue puesto en la mano de Belinda, y sí, estaremos al pendiente, por supuesto, para ver con qué nos sorprenden, pero reiteramos una y otra vez, Belinda y Cristian Nodal están juntos, están enamorados, se van a casar, y el día de ayer grabaron video musical, así que estaremos al pendiente, ya la verdad es que muchos de los seguidores ya sabían, ya se dejaron de preocupar, pero bueno, de repente, estas estrategias también creemos que están como que un poquito ya medio obsoletas, ¿verdad? No son los primeros que lo hacen, ni serán los últimos, pero bueno, pues si estaba preocupado, ¿qué es lo que había pasado con ellos? Siguen juntos muy enamorados y grabando video musical. Vamos a cambiar la información y quien está muy feliz también, esa es aquí, esta persona que estamos viendo aquí en pantalla, justamente el cantante de Weekend, quien este fin de semana estuvo presumiendo que se compró una nueva casita, ¿sabe usted por cuánto? Por nada más y nada menos que 70 millones de dólares. Recientemente se le había criticado a Jennifer López, el que quería comprar una mansión de 80 millones de dólares, decían, ¿por qué gastan tanto dinero? ¿Para qué quieren tanto espacio? Una casa que no van a poder limpiar, obviamente, aunque pudieran, pues no la limpian ellos, obviamente, pero bueno, The Weekend estuvo presentando justamente este fin de semana que se compró una nueva casita, es esta que estamos viendo en pantalla, 70 millones de dólares, allá en las colinas de California, por supuesto, donde viven muchos famosos, no la sacó con puntos de Infonavit, señor, señora, ¿eh? Le juntó billetito y mira nada más lo que le alcanzó, 70 millones de dólares, que impresionante, ¿verdad? Ponía en redes sociales los contrastes que hay en el mundo en cuestión de personas o muy pobres y personas que tienen toda la lana del mundo para comprarse una mansión como esta, porque obviamente no es la primera ni la única casita que tiene The Weekend, ¿verdad? Tiene varias, pero al menos esta le costó sus 70 millones de dólares. ¿Qué tal? Nuevecita, alberca, cinco mil habitaciones, yo creo que en todo lo que vive ahí, a lo mejor ni alcanza a visitar todas las habitaciones que tiene doble alberca, una al exterior, una al interior, y así se ve de noche, mire, uno anda apagando las luces en la noche, ¿qué enfoca? Apágame esta luz porque va a llegar el recibo, mira nada más, hay como mil luces justamente ahí en esa mansión, en esa alberca, y bueno, si usted se le quiere comprar, a él le costó 70 millones de dólares. Así con esa cara, muy feliz, es como está The Weekend, con esta, su nueva mansión. Ahí no está tan feliz, pero bueno, está muy feliz con esta nueva casita que se compró allá en Los Ángeles, California. La información de los espectáculos en este lunes, que tenga un excelente inicio de semana.